Terminó la espera. Con la vuelta al formato presencial, tras la paralización obligada de 2020, la feria Art Basel Miami Beach trata de recobrar, a partir de este martes, su ritmo y el gran espectáculo del arte contemporáneo, junto a los clásicos y nuevas tendencias como el arte digital. Mark Spiegler es el director global de Art Basel. De repente pasamos de 222 galerías a 253 galerías, y eso es algo importante, pero quiero decir que en general tuvimos que dejar de pensar de una manera tan suiza en esos escenarios y aprender a ser un poco más españoles en términos de aprender a vivir y bailar por nosotros mismos. Lo cierto es que la ausencia del año pasado no amermó el entusiasmo y poder de atracción que genera esta cita. Un total de 253 galerías de todo el mundo y la obra expuesta de miles de artistas modernos y contemporáneos en el centro de convenciones de Miami Beach, con todos los protocolos de seguridad y medidas sanitarias. Jordi Mayoral es el director de la Galería Mayoral. Obras de, como decíamos, de Miró, de Picasso, también de Antoni Tapies, de Chillida, de Guerrero, de Zobel, de Saura, de Manuel Rivera y de Juana Francés. Todos ellos artistas de máxima calidad y que para nosotros es una alegría enorme poder compartir con esta audiencia internacional en Miami. La atmósfera que reinaba en la presentación de esta nueva edición, que abrirá sus puertas al público del 2 al 4 de diciembre, es pues de marcado optimismo. Daniela Levín Cava es la alcaldesa del condado de Miami-Dade. Mejor que nunca. Después de un año de aislar, estamos listos para el mundo entero, la vida cultural y en este año también con la tecnología. Y es que el mundo del arte es una aventura emocional, intelectual y económica que se desvanece sin la parte presencial de las galerías o la visita al espacio de una exposición.